Y hoy nos llenamos de amor con G48 Si tu vuelves a mi yo te voy a entregar Ven cariño sincero y te voy a adorar Como tu lo mereces mi reina consentida Tu eres toda mi vida y este loco endereces Que estar contigo me transporta a un sitio amado Y me siento consagrado con tus besos que me vuelven Pues tu cariño es tan puro y tan perfecto Que me rompe en el pecho de tanto amarte Si tu vuelves a mi yo te voy a entregar Mi cariño sincero y te voy a adorar Como tu lo mereces mi reina consentida Eres toda mi vida y este loco endereces Y estar contigo me transporta a un sitio amado Y me siento consagrado con tus besos que me vuelven Pues tu cariño es tan puro y tan perfecto Que me rompe en el pecho de tanto amarte ¡Agua! Como me gusta nena estar contigo Como me gusta nene Mi reina consentida Eres toda mi vida por eso vuelve Como me gusta nene estar contigo Como me gusta nene Y ponerte la mano en el bolsillo Pa' que la gente sepa que eso es mío Como me gusta nene estar contigo Como que estrellas sin tu cariño Son de cartón todas las estrellas Lo dijo Rubén Como me gusta nene estar contigo Como me gusta nene Así lo diga Rubén Por eso sacala y llévala al cine Lo repite Oscar también Anda Canta mamá rosa Con G48 Con G48 Una cosa Como me gusta nene estar contigo Como me gusta nene Como me gusta estar contigo Con linda cara que nací Es que hueco lo dijo Como me gusta nene estar contigo Y es que Como me gusta nene Oye me importas tú Y solamente tú un Belén Lo digo yo Como me gusta nene estar contigo Como me gusta nene Como me gusta nene estar contigo 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 Gracias.